Bien, así nos está quedando nuestro cocino. Yo usualmente no cocino así, pero ahorita están y ya están aquí conmigo. Vinieron a visitarme a vacaciones. Estoy cocinando de esta manera para ellos porque ellos no comen comida saludable. Les gusta comer así, sofino, con bastantes, ellos no comen panqueques nutritivos. Comen panqueques de regular. Por eso estoy cocinando de esta manera, mi gente. Y esta no es la receta, esta es un reel. Te voy a subir a mi canal de Facebook. Muchas gracias, mi gente, por su apoyo y darnos la bendita. Estoy en la monitorea.